Las plataformas en defensa de la sanidad pública volverán un año después a la calle para pedir la dimisión del consejero. Mañana han convocado una gran manifestación en Valladolid a la que se espera asistan desde Segovia al menos tres autobuses. La situación asegura, aseguran, ha empeorado en el último año. Denuncian una mala gestión que ha provocado un aumento continuo en las listas de espera y pérdida de personal. En el caso concreto de Segovia un abandono de la atención primaria y que no haya equidad en la asistencia pediátrica. Insisten en que faltan médicos y camas y piden la reapertura del hospital policlínico. Están hartos de promesas incumplidas, quieren soluciones que no pasen por la privatización. También piden un compromiso real de los responsables políticos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y en esta manifestación estará también el Partido Socialista que ya piensa en sus candidaturas para mayo. Aunque no se conocerán hasta marzo, intentarán presentarse en todos los municipios apostando especialmente por el Partido Judicial de Cuellar. Son conscientes de que una victoria allí les abriría las puertas de la Diputación Provincial. Y en Segovia el Ayuntamiento tendrá que reubicar la Cámara de Vigilancia de la calle San Juan. Se ha instalado sin permiso de la Comisión Territorial de Patrimonio y está anclada a un monumento declarado Bien de Interés Cultural. La alcaldesa ya ha ordenado que se retire y se buscará otra ubicación. Segovia se promocionará en Estados Unidos, México y Europa. Será a través del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que hoy ha renovado en Fitur los convenios con Iberia, Turespaña y Paradores para su promoción internacional. La actriz segoviana Virginia Rodera actúa en su tierra. Será esta noche en San Nicolás dentro del programa de los Viernes Abiertos con Quizás haya malgastado mis años de juventud. Una reflexión sobre la sociedad y los jóvenes. Y en Deportes Naturpel el Segovia buscará su segunda victoria consecutiva. Será fuera de casa esta noche en la cancha del Levante. No lo tendrá fácil Diego Gazi Martín que tras la marcha de Álvaro Quevedo se verá obligado a reducir las rotaciones de los jugadores habituales. Y en fútbol la gimnástica segoviana tiene el domingo una buena oportunidad para sumar tres puntos en casa ante la cebrereña. Más complicado será para la granja. Visita el Zamora que lleva sin perder desde septiembre. Las plataformas en defensa de la sanidad pública de toda la región volverán a manifestarse mañana en Valladolid para pedir la dimisión del consejero. Denuncian una mala gestión que ha provocado, dicen, un aumento continuo en las listas de espera y pérdida de personal. En el caso concreto de nuestra provincia un abandono de la atención primaria y que no haya equidad en la asistencia pediátrica. Están hartos de promesas incumplidas y quieren soluciones. Un año después de la multitudinaria protesta que concentró en la calle a miles de personas, las plataformas en defensa de la sanidad pública volverán a manifestarse mañana ante una situación que aseguran ha empeorado. Se va acumulando un enorme retraso en citas de revisiones, en pruebas diagnósticas. La situación de la atención primaria pues también cada vez es peor. El déficit de profesionales es evidente, no se han recuperado la pérdida de profesionales que hubo con la crisis y esto está conduciendo a acumulaciones, a que las personas sufran cambios de horarios, a que no les vea su médico cuando van. En el caso concreto de Segovia denuncian que no hay equidad en la asistencia pediátrica, que faltan médicos de atención primaria, especialmente en el ámbito rural. Es necesaria, dicen, la reapertura del hospital policlínico, porque la provincia tiene una de las peores ratios de cama por habitante. Yo creo que el primer punto sería que los responsables de la sanidad pública reconocieran que tenemos un problema. Están hartos de promesas incumplidas y piden soluciones. Estamos en un año electoral, es decir, va a haber propuestas que hacer, va a haber que rebatir argumentos y ahí se verá quién apuesta de verdad por el sistema sanitario público y quién apuesta por mantener un servicio, dos velocidades y la privatización, que es el riesgo principal que tenemos. Desde Segovia saldrán tres autobuses para asistir a la concentración convocada a las 12 de la mañana en la plaza de Colón de Valladolid. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. También el PSOE de Segovia se sumará a esta gran manifestación de Valladolid en defensa de la sanidad pública y en clave electoral los socialistas quieren apostar fuerte con las candidaturas del Partido Judicial de Cuellar. Los resultados que se den en este partido podrían provocar un cambio de gobierno en la diputación provincial. Candidaturas solventes y comprometidas y proyectos cercanos que respondan a los intereses de los ciudadanos. Es lo que el PSOE quiere ofrecer en las elecciones municipales, concentrando esfuerzos en la zona que en 2015 decantó para el PP el gobierno de la diputación. Y vamos a presentar candidaturas en el Partido Judicial de Cuellar, ganadoras, para intentar también, también, de una vez por todas, que haya una alternativa progresista. La cuenta atrás ha comenzado y se intentará presentar candidatura en todos los municipios. Allí donde gobierna el PSOE repetirán los alcaldes si así lo desean. La inmensa mayoría de alcaldes en la actualidad repetirán. ¿Va a haber algún cambio? Sí. Y donde haya nuevo candidato a la celebración de primarias dependerá de si hay o no más de un aspirante. Las asambleas locales cerrarán el proceso en marzo. Respecto a la reciente inversión anunciada por el Ministerio de Defensa para el Parque de Mantenimiento de Sistemas Acorazados, Aceves cree que debe servir para... Posicionarnos en el marco de nuestro país como un centro de referencia futura. Ya lo es por el trabajo, pero futura, tecnológicamente hablando, para los próximos 15, 20, 25 años. Es una inversión plurianual. Añade que no figura en los presupuestos como partida provincializada, sino en el marco de un plan general de modernización tecnológica. Después de casi un año de trabajo de campo, la Asociación de Vecinos de San Lorenzo tiene ya listo el plan estratégico del barrio. Ahora seguirán trabajando para cubrir las necesidades que han detectado relacionadas, por ejemplo, con vivienda, comercio de proximidad o espacios deportivos. San Lorenzo es un barrio unido con amplia actividad cultural, pero cuando la nueva directiva se hizo cargo de la asociación pensó que había importantes problemas que atajar. Hubo un desecho de población de un 10% en los últimos 10 años, que la población está muy envejecida, el cierre de muchos bares y muchos comercios, que hay muchos locales vacíos de San Lorenzo y el tema de que los edificios se ven antiguos. Así que decidieron elaborar un plan estratégico. Se creó un grupo de trabajo, se realizaron 460 encuestas a vecinos de todas las edades. Luego hicimos una mesa de participación en la Plaza de San Lorenzo, y un mapeo, un paseo por el barrio, haciendo fotos, viendo lo que faltaba. De esta forma han identificado las necesidades del barrio. Falta de espacios deportivos, hemos visto falta de cosas para la gente joven, hemos visto falta de cosas para la gente mayores. Hay muchos rincones olvidados en el barrio que están deteriorados y tenemos que tratar de que se restauren. Espacios verdes en mal estado, deficiente oferta de vivienda o problemas de accesibilidad. Tras la presentación del plan, el 12 de febrero se celebrará una nueva reunión para formar grupos de trabajo que concretarán las propuestas en cuatro áreas, asociacionismo, cultura, deporte y actividad social, patrimonio y urbanismo y promoción económica. Los autobuses urbanos de la capital podrían recuperar la parada de Colón a primeros de febrero, porque las obras de la calle San Juan están a punto de terminar y el consistorio mantiene el plazo de reapertura al tráfico en los últimos días de este mes. Tan solo faltan algunos remates, como la terminación de un paso elevado para peatones, la colocación de algunas losas o repintar las líneas de la calzada. Por eso, pese a la reapertura completa para la circulación, se mantendrán las vallas en el estrechamiento de San Agustín, donde el paso de vehículos se regulará provisionalmente con un semáforo a la altura de los juzgados. Y hoy hemos conocido que la Junta de Castilla y León ha instado al Ayuntamiento a retirar la Cámara de Videovigilancia de San Juan. Al parecer, se ha instalado sin permiso de la Comisión Territorial de Patrimonio y está anclada a un monumento declarado Bien de Interés Cultural. La alcaldesa ya ha ordenado que se retire y se buscará otra ubicación. Una cámara que enfoca al famoso diablillo, en torno al cual continúa la polémica, porque el colectivo San Miguel y San Frutos, detractor de la escultura, ha apelado al Tribunal Superior de Justicia la decisión de desestimar la suspensión cautelar que hubiera evitado su colocación. Tampoco le ha gustado a Vox la premura del consistorio en su instalación. Mientras tanto, el simpático diablo continúa consechando la simpatía de visitantes y segovianos. Y esta mañana, en Fitur, se han reunido los alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Una asamblea que ha acordado la promoción de estas ciudades en Estados Unidos, México y en Europa. Su promoción internacional se desarrollará a través de empresas como Iberia, Paradores o Tourspaña, con las que han firmado o renovado acuerdos de colaboración. Segovia, junto con Ávila y Salamanca, son las tres ciudades castellano-leonesas que forman parte de este grupo en el que se integran 15 localidades españolas. Una unión, ha destacado la alcaldesa de Segovia, que permite a ciudades pequeñas como la nuestra darse a conocer más allá de nuestras fronteras. Para seguir promocionándonos de manera conjunta, que creo que es lo que más nos interesa a las ciudades, sobre todo pequeñas, que no somos capaces con nuestros propios medios económicos de estar en todas las ferias internacionales. Las 15 ciudades son bellísimas, pero yo creo que, desde el punto de vista patrimonial y cultural, yo creo que Castilla y León está un poco por encima de las demás. Es muy difícil que ciudades de nuestras características pudieran salir tan lejos a llevar cada uno su marca, a llevar su gastronomía, a llevar su patrimonio, si no lo hacemos de una forma conjunta. Una feria para promocionar los atractivos y las actividades culturales y turísticas que se hacen en nuestra provincia y en la ciudad, como el Congreso de Gastronomía y Turismo, que Segovia acoge anualmente. La Comunidad, promovido por la Asociación de Camareros, ya tiene fecha, se celebrará del 2 al 5 de abril y contará con Soria como ciudad invitada y con Castilla-La Mancha como comunidad autónoma elegida. Sus platos típicos podrán degustarse a través de degustaciones y demostraciones en vivo en la avenida del acueducto. También se celebrarán los concursos nacionales de corte de jamón, de coctelería o jefes de sala. Además, en esta feria también se han presentado otros eventos gastronómicos que se celebran en la ciudad. Una serie de actividades en las que queremos ofrecer lo mejor de nuestra hostelería, lo mejor de nuestra gastronomía y, sobre todo, que sea un azicate para seguir creando, para seguir innovando y, sobre todo, para promocionar nuestra tierra y nuestra gastronomía. Tenemos un elenco de productos tan maravillosos, tan importantes, que hace que Segovia tenga este cariz, este acervo gastronómico tan importante. La Junta de Castilla y León ha aprobado un decreto que establece la reducción en un 20,2% de las tasas públicas para estudios universitarios para el próximo curso académico 2019-2020. La disminución para los alumnos en su matrícula supone una media de 335 euros por alumno y curso. El precio medio de un crédito en primera matrícula será de 17,38 euros. La Policía Nacional de Segovia ha detectado en los últimos seis meses ocho denuncias de robo falsas a través de la herramienta Veripol. La última ha llevado a la detención de una persona como presunta autora de una simulación de un delito y una estafa al presentar, supuestamente, una denuncia falsa por la sustracción de un teléfono móvil. El Ayuntamiento del Real Situ y la Asociación Taller de Teatro La Herradura desarrollarán a lo largo de los sábados 2, 9, 16 y 23 del mes de marzo la muestra de teatro aficionado del municipio. Tendrá lugar en el Teatro Canónigos y contará con compañías de Asturias, Salamanca, Burgos y el cierre será con el Taller de Teatro Juvenil. Y este fin de semana comienza una nueva edición de Vamos al Teatro dedicada a los más pequeños de la casa que servirá como antesala a Titirimundi. Entre las obras de la programación están Los Tres Cerditos o Blancanieves aunque poco tienen que ver con las historias que nosotros conocemos. Con el teatro por bandera y los más peques como grandes espectadores llega una nueva edición de Vamos al Teatro. Los pequeños son nuestro público, tenemos que apostar por que disfruten del teatro, lo conozcan y evolucionen y desarrollen con él. Una programación que viene cargada de grandes clásicos como Los Tres Cerditos o Blancanieves. Todo tiene su punto actual, son espectáculos para niños a partir de tres años y tenemos tanto espectáculos de cuentos tradicionales, ya sean Los Tres Cerditos, Blancanieves como otros espectáculos que son más novedosos como La Gallina Azul. Y como no podía ser de otra manera, se apostará por una compañía de Segovia, Mutis, que nos hará viajar con La Vuelta al Mundo. Una apuesta en escena que tendrá su colofón final en mayo con una nueva edición de Titirimundi. Las fechas ya están fijas del 14 al 19 de mayo y poquito a poco ya iremos dando pinceladas. Las entradas para todos los espectáculos ya están a la venta por un precio de 7 euros. Con esta cita nos vamos a publicidad. A La Vuelta, El Deporte. En la primera división de Fútbol Sala, Natur Pélez vuelve a jugar fuera de casa en la cancha del Levante. El equipo segoviano buscará su segunda victoria consecutiva, aunque en la marcha de Álvaro Quevedo va a obligar a Diego Azimartín a reducir las rotaciones de los jugadores habituales. Natur Pélez Segovia juega en la cancha del Levante buscando un nuevo triunfo a domicilio. Se trata de un conjunto muy agresivo e intenso en el que destacan especialmente Cecilio y el ex en del Caja y Natur Pélez Javi Alonso. Un equipo que no te perdonan a nivel de transición y muy agresivo defensivamente, muy intenso, 40 minutos corriendo detrás del balón o con el balón en los pies. Es un equipo muy completo en ese sentido. Y el partido requiere que nosotros estemos muy concentrados, que damos poquitos errores. Y bueno, pues si somos capaces de manejar el marcador como el otro día, pues está claro que eso nos va a dar confianza. Los valencianos son séptimos y se han reforzado con la incorporación del experimentado jugador brasileño Canabarro. Pero es un equipazo, es un equipazo, pero tenemos que contrarrestarle con lo que hicimos en Zaragoza. Tener calma, ser intensos y aprovechar nuestras oportunidades. Yo creo que esa va a ser un poco la clave del partido. La repentina marcha de Álvaro Quevedo a Luma Antequera obliga a Natur Pélez a volver a reinventarse con menos rotaciones. Bueno, para nosotros es una baja importante porque, repito, que no queríamos que saliera a nadie. Pero tenemos que mirar hacia adelante, es que no podemos pensar en lo que ya no podemos contar con ello. El nivel que ha tenido Álvaro con nosotros ha sido bueno, el nivel de implicación, el nivel de trabajo. Hay que agradecerle el tiempo que ha estado con nosotros porque más es una extraordinaria persona. Pero esto sigue, no podemos parar a pensar en los jugadores que no tenemos, sino en los que tenemos ahora mismo. Para el partido ante Levante, Diego Gazi Martín tendrá la baja de julio por problemas físicos. El guardameta brasileño Thiago regresará la próxima semana a España. Y la tercera división de fútbol, la segoviana, tiene este fin de semana sobre el papel un compromiso sencillo ante la cebrereña porque los abulenses son el peor equipo como visitante y además no cuentan con su mejor jugador. Por su parte, la granja tiene una visita muy complicada ante un Zamora que lleva sin perder desde el 2 de septiembre. La segoviana tiene una buena oportunidad para sumar los tres puntos en Albuera. Llega al municipal segoviano el peor visitante del grupo octavo. La cebrereña no puede contar desde hace varias semanas con su máximo goleador Terleira por problemas de salud y lleva nueve jornadas consecutivas sin ganar. En una situación delicada, complicada, con esos malos resultados, a pesar del buen juego, por lo menos en los partidos que le he visto yo, sin ir más lejos el último frente al Torresillas, donde mereció mucho más y con esa baja de Terleira que quizá le está penalizando en esa fase ofensiva a la hora de hacer goles. El técnico azulgrana reconoce que el parón le ha podido afectar al equipo, pero poco a poco está recuperando su nivel. Y yo creo que nosotros lo acusamos, pero bueno, ya estamos en pleno rodaje, con los jugadores que tenemos disponibles al 100% y con ganas de disputarse un puesto en la alineación y de dar un buen rendimiento y yo creo que de aquí en adelante esperamos que no solamente los resultados, sino también las sensaciones, ese juego y ese nivel que hemos dado durante toda la temporada lo sigamos manteniendo. La plantilla es consciente del bajón, pero confía en ir mejorando con el paso de los partidos. Es complicado, nosotros somos los primeros que nos exigimos siempre el máximo, jugar de la mejor manera posible. Es un equipo como vosotros sabéis que jugamos, intentar tocar el balón, bajarlo. Lo sabemos que siempre que llega a estas fechas, con el frío, el hielo aquí en Segovia, se complica mucho. Pero bueno, como te digo, nosotros vamos a intentar dar todo de nuestra parte para seguir jugando bien y dar un buen espeza con la aficionado. La segoviana tiene las bajas de Dani Arribas, Ibi y Astiera Gran, que se ha resentido de los problemas en su rodilla. Por su parte, la granja visita el domingo el Ruta de la Plata en un compromiso muy difícil ante el Zamora. Los zamoranos llevan sin perder desde el 2 de septiembre y se han mostrado casi intratables en casa. La segoviana Virginia Rodero actúa esta noche en casa. Regresa a la iglesia de San Nicolás dentro del ciclo Los Viernes Abiertos con la obra Quizás haya malgastado mis años de juguetos. Cinco jóvenes desconocidos son lanzados a la intemperie y en mitad de la noche encuentran el momento perfecto para poner en duda muchas de las certezas de su sistema de creencias y valores. A través de sus diálogos provocan al público planteando una duda. ¿Qué cosas podía haber hecho para llegar al sitio al que quiero llegar o a ser la persona que me gustaría ser? Entonces, a partir de ahí se inicia todo el espectáculo. Un mensaje que pretende calar en todos los segmentos de la sociedad, pero que va dirigido especialmente a los que aún les quedan muchas decisiones por tomar, los jóvenes. Hablábamos de que es un grito un poco de nuestra generación, aunque también es cierto que cualquier persona se puede identificar con el mensaje. Y bueno, yo creo que está tratada desde un punto de vista muy peculiar, combina muchos lenguajes y creo que invita a que cada persona haga su viaje. La producción corre a cargo de la compañía Proyecto Exodistas, un colectivo formado por profesionales de distintos ámbitos de las artes escénicas que unen sus lenguajes en esta obra. Mi proyecto final de carrera tenía que ver con esta cosa de éxodo, de dejar algo atrás, algo por voluntad propia, pero también de alguna manera por obligación o por necesidad, para ir hacia ese futuro que queremos alcanzar, que también es un leitmotiv de la obra constante, ¿no?, hacia dónde queremos ir. En el reparto está la actriz segoviana Virginia Rodero, a quien ya pudimos ver hace unos meses en la cárcel Centro de Creación con Memoria, donde daba voz a la lucha de las mujeres que estuvieron tras las rejas franquistas. Así nos despedimos. Se quedan ahora con la información meteorológica. Gracias por acompañarnos. Disfruten del fin de semana. Al nordeste de la provincia los cielos estarán parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas en torno a los 12 grados, mientras que las mínimas estarán entre 1 bajo 0 y 3 bajo 0. Al norte, nubes bajas y bancos de niebla al principio del día, con temperaturas máximas que alcanzarán los 12 grados. Por la noche, entre 1 bajo 0 y los 5 bajo 0 previstos para Cuellar. En la comarca noroeste los cielos presentarán intervalos nubosos. Por la noche, las mínimas estarán entre 2 y 3 grados bajo 0. Durante el día subirán hasta los 13. Posibles nieblas a primera hora en el centro y comarca de la Campiña, aunque luego los cielos estarán poco nubosos o despejados, con máximas de hasta 13 grados y mínimas alrededor de 2 bajo 0. En el entorno de la capital, cielos despejados. Los termómetros pueden alcanzar los 13 grados durante el día. Entre 0 grados y 1 bajo 0, las mínimas. Más nubes en la zona de la sierra, con temperaturas algo más bajas. Al suroeste del sistema central, cielos parcialmente nubosos, máximas de 13 grados, mínimas en torno a 0. En Segovia capital, los cielos estarán despejados, con algunas nubes por la noche. Temperatura máxima prevista de 13 grados, mínima de 1 bajo 0. La entrada de un nuevo frente provocará un notable descenso de las temperaturas el domingo, que se mantendrá hasta mediados de la semana que viene, con precipitaciones que pueden ser de nieve. ¡Gracias! ¡Gracias!